De luto se encuentra la cultura de Barranca Bermeja tras la muerte súbita del artista José Luis Jaramillo. Enlace Noticias indagó con el hombre de radio José Luis Aconcha sobre la trayectoria del artista fallecido. Bueno, se trata de nuestro amigo, yo le decía con mucho cariño, el tocayo José Luis Jaramillo era bajista, tuvo la oportunidad de estar con, yo diría que con todos los grupos de Barranca Bermeja, no solamente música vallenata, sino tropical y merengue, el tocayo era un buen bajista. Como bajista Jaramillo acompañó al grueso de las agrupaciones musicales en el puerto Petrolero. Hay luto, sí, luto en la música, en los artistas barranqueños, también se puede decir que en los medios de comunicación, porque de igual manera todo eso está vinculado y sabe que me ha gustado que el gremio de los músicos ha estado unidos, todos han estado ahí pendientes a todo lo que se le puede aportar a esta gran familia que perdió un hijo, un padre, un esposo. Aconcha pudo conocer de los familiares del artista fallecido cómo se dio su deceso. Pues se me estaba comentando su señora madre y su señora esposa que estaba descansando en la casa y lo dejaron un lazo de una hora más o menos solo y cuando la hija, si más no estoy, fue a verlo, estaba boca abajo y parece ser que según le dijo el médico que fue un infarto fulminante, estaba boca abajo y ya con sangre en el pecho. Este artista barranqueño deja una huella profunda en el corazón de todos los que le conocieron y se deleitaron con su música.